en esta hora siento Dios aquí, siento la opción de Dios son buenos señalando, pero cuando la palabra lo señala todo es lo peor gloria a Dios voy a predicar el señor que no quiera gloria a Dios yo no dejo a Jerusalén por lo de Val Noemí, Elimelech y sus hijos dejaron a Belén que significa casa de pan por Moab el mundo te vas de la iglesia porque el pastor te arrepende y de cuantas personas tú hablas y arrepende gloria a Dios no que eso no cabe en el cielo ni en mí ni en la iglesia gloria a Dios ¿terminamos? alabado Dios to be continued wow porque tengo mucho aquí bueno la palabra tiene mucho yo yo oigo el nombre del Señor exacto Dios the king called asiva gloria a Dios do you know somebody from the house of Saul to whom I can do mercy Dios está buscando a alguien porque Dios quiere hacer misericordia con alguien usted no sabe lo que es misericordia misericordia es que no es sacrificio de que te vale bien mal si no tienes misericordia con nadie de que te vale predicar o señalar cuántos pecados si no tienes misericordia con nadie Dios quiere hacer misericordia con alguien este día a menos importa la división que tú celebras en el 2023 en el 2023 eso que queda en el 2023 en el 2023 en el 2024 va a ser un año donde Dios te va a restaurar donde Dios te va a comprar un sur de cuadritos gloria a Dios gloria a Dios donde Dios te va a vestir con ropas blancas Vanessa Reynaldo alaba donde Dios va a vestir tu familia con ropas blancas donde Dios va a poner una corona en tu cabeza y si te lo dice con un buen reloj cógelo porque hay gente que condena el reloj del pastor y ellos quieren el reloj de carro también y el sur cortó menos de 100 pesos los 28 con y pico el que no lo compré yo lo compró Santa Karen gloria a Dios si con 200 te voy a comprar dos sur de cuadritos me compro una uña y una uña en vez de comprarte una uña de 100 para usted solo ve lo que estamos hablando gloria al nombre del Señor que gastamos los 200 a nosotros Samuel y cuando vemos la necesidad nos hacemos los los locos y los ciegos y después queremos darle la visión padre darle visión a Saulo de Tarso al pastor que te dice necesidad este mensaje tiene mucho brojo de mirar lo sacó de los demás donde no llegaba la palabra donde no estaba Dios aunque Dios era en todo lugar pero allí no estaba Dios allí nada crecía él sembraba pero la tierra no producía porque era una tierra desértica era un desierto y el desierto es solamente para 40 días el desierto es solamente para 15 días dijo la hermana Karen en un estudio 13 el desierto no es para que hagan una morada una casa en el desierto gloria a Dios usted tiene que aprender a salir del desierto para que pueda llegar a donde a Jerusalén a Canaán gloria al nombre del Señor y mandaron a llamar a Siva y por qué llamaron a Siva para terminar este debe estar de profundo pero después donde no hay tiempo por qué mandaron a llamar a Siva a Siva para que ya preguntarle si había alguien de la casa de Saúl quien era Saúl el primer they called Siva to see if there were still somebody living from the house of Saul David wanted to do mercy you know why because David had a best friend called Jonathan ¿cuántos tienen buenos amigos? yo por la palabra la palabra me ha privado a mis amigos Cristo me ha privado a mis amigos gloria al nombre del Señor porque el que dice que es amigo mío levantó contra mí ¿qué? el que dice que me ama y que es un hija del patrón y un lluviano de Cristo levanta contra mí el calcán y David nunca levantó la espada contra Saúl ¿tú sabes por qué David nunca se levantó contra Saúl que lo quería y el muerto? y es triste que un día se ha cometido predique esta palabra a gente que lleva tiempo en la iglesia ayer se habló esto cuando estaba la vida de David en las manos de perdón de Saúl la vida de Saúl en las manos de David y Dios se lo entregó para probarlo para ver si iba a pecar o no porque pecamos cuando le quitamos la vida a Saúl pecamos cuando estamos hablando en contra del pastor y te crees que te ha parecido así tengo que decirte lo que te vas a quedar si vas a quedar